Hola locos, hoy vamos a hacer un challenge que hay que dibujar cosas con la mano izquierda o derecha si eres duro y vamos a coger unos papelitos para que ponen cosas para dibujar y yo y el otro hay que dibujar y tu amigo quien es? Tom! es un amigo del cole que ha venido de vacaciones con nosotros a España Tom dice hola, hola muy bien ok quita la cámara ok entonces Tom tiene que dibujar ok, dame el papel ya tu mano izquierda no fuera, con la izquierda a ver como dibujas eso que ponía ahí es tan difícil tan difícil? no es tan difícil, no? es tan difícil, no? es tan difícil, no? es tan difícil, no? a ver si Hugo adivina lo que es me ha pegada es tan difícil no, me hace que llegue la cámara no, me hace poco es tan difícil, no? ¿qué opinión? no, me hace poco la cámara ¿qué opinión? es tan difícil ¡Yeah! Tu turno. El turno de Hugo. A ver qué te ha salido. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bien dibujado! ¡Oh! En español, Ubi... Nunca acuerdas cómo es. Paraguas. Paraguas, muy bien. ¿You got all the hard ones? He 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 he... ¿You got all the hard ones? Oh. I think I know. Yeah, I know. Una persona. No. Pero qué tipo de persona? Oh, a clown. Oh, hey, hey. Let me see. Ah, Hugo, muy bien Ajá Ajá No es fácil Dos circulitos ¿Qué será, será? Car Oh, muy bueno ¿Sabes qué car está dentro? Coche Coche Hugo I want to punch Oh, mira Uy, qué bien lo haces Lo haces mejor que yo con la mano derecha A dog No A cat Sí, sí, sí Mi turn Ok Uy, qué tenías que hacer Yo no me acuerdo Yo sí Ah, sí, ya me acuerdo ¿Sabes lo que es, Tom? ¿Es un perro? No, un perro no. Es tan difícil de dibujar. También tiene cuatro patas, pero no es un perro. Eso parece margen a tu aguas. Es un perro. No lo digas, Hugo. ¡Oh, Dios mío! No idea. Mira, mira, la está decorando. ¿Una cebra? ¿Una cebra? No. ¿Qué haces? ¿Un perro? ¿Un caballo? No, pero mira, podría ser. ¡Ay, madre! ¿Qué es eso? ¿Quién pasó? ¿Y lo quieres intentar otra vez al lado? ¡Dibújalo de otra manera al lado! ¿Aspider? ¡This is a table! ¡Oh! ¡Estás dando demasiadas pistas! ¡That's a table! ¡That's a person! ¿Y what is this? ¿Qué es esto, entonces? ¡A couch! ¡A chair! ¡A chair! ¡Yay! ¡Andy, there's nothing like a chair! No se parece para nada. Bueno, es un poco. ¿Una tele? Casi. Ahhhh. ¿Qué es? Ah, no. Oh, yes. Ay, no. Esto no se lo acabas de decir. El computer. Pero en español, ¿cómo es? El ordenador. Pink. Un cerdo. No es un cerdo. No es un cerdo. Es un manito. Es un burro, madre mía. Oh, a ladybird. Yeah. Ok, ladybird. No es un cerdo. Ok. Un cerdo. 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 ¿Qué más cosas tiene números? Teclas con números que no sean teléfonos. Que en tu mundo solo hay móviles y iPads, ¿no? Y... ¿Qué más hay? Sí, ¿qué más? Un... Un mando a distancia, ¿no? Oh, es verdad. Un mando a distancia también tiene numeritos, ¿no? Oye. ¿Qué otra cosa? Ah, calculador. Calculador. ¿Cómo se dice en inglés? ¿No? Divide. Minus. Oh, que difícil Dos circulitos Que son las rueditas Que él no nos entiende Ups He metido el micro en la cabeza Para que veáis, viene el libro Como un patinete Oh, bueno Y parece más un patinete Yo creo que el ganador es Tom Adiós, Tom Adiós Adiós Adiós, amigos Me gusta España Me gusta España Me gusta España Soy feo Soy tonto Ay, fiarse de una madre como yo Ok, bye bye Adiós Adiós, amigos